Lista de salida, ahí vemos a Antonio Serrano, las atletas de la Suta Femenina. ¡Buen cartel este año! Sí, hemos visto a Cristina Ruiz, a Cristina Espejo, que al estadio europeo, tenemos a la jovencita Ayichet, que tiene solo 18 años, la ganadora del Club de Amurrio, a que has dicho Dina Jevitot, Katy Iso, la verdad que hay cinco atletas de alto nivel internacional y luego las españolas que han destacado en Europa y otras gente, como has dicho antes, viciosa, que quiere estar también ahí peleando con las grandes y va a haber un gran espectáculo. Ahí tenemos a las atletas de la categoría absoluta femenina que en breve van a disputar la 43 edición del Cross Internacional de Venta de Baños, van a disputar una distancia de 9.300 metros, una vuelta al C, 4 al A, y ahí vemos las atletas ya en la línea de salida, arranca la carrera Sub-23, absoluta femenina del Cross Internacional de Venta de Baños, 2.023, 9.300 metros, una vuelta al circuito C de 825 metros, más cuatro vueltas al circuito A, 2.100 metros por vuelta total, 9.300 metros. Antonio. Comentar la primera característica ya del Cross actual, porque estamos viendo cómo se está igualando el kilometraje entre hombres y mujeres, 9.300 metros, una cantidad ya de metros importantes, que hacen que el entrenamiento también sea diferente, porque no es lo mismo hace unos años que hacían 6, 7 kilómetros, que ahora ya tienen que correrse 9 kilómetros y pico, y eso también es interesante tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de preparación mental. Correcto, Antonio Serrano analizando el Cross, analizando esas distancias equitativas ya entre hombres y mujeres, ya lo estamos viendo en otros Crosses, lo vimos en Cantipalos, en Itálica, bueno, pues ahí está, la línea de atletas, Gevito que encabeza cuando tengamos un minuto de carrera, vamos a ver la atleta keniana, que es la gran favorita, como bien decíamos, de una atleta que proviene del 1.500, tiene 4.02, 14.52 en 5.000, pero es que no ha dejado ni un metro, lo que viene haciendo habitualmente, desde el pistoletazo de salida a correr, y lo cierto es que bueno, que esto al final, pues bueno, va a dificultar más a las atletas españolas de estar en el grupo cabecero, pero es que Gevito ha venido a correr de lo lindo, y las cinco internacionales escapadas ya. Sí, exactamente, también Edina tiene aquí, como digamos, un premio especial, y es que está luchando por ganar ese World Cross Country Tour, porque tiene ya un par de victorias en gol, en silver, y ella lo tiene claro, y sabe que si gana aquí, pues da un paso adelante para estar ahí, prácticamente la primera, junto con Likina, que también ha ganado ya tres pruebas, y va a estar complicado. En el segundo grupo vemos a Cathy Iso, una atleta de San Diego, de Estados Unidos, el año pasado 31º en el Mundial de Barcos, en Australia, que bueno, llegó el jueves, está entusiasmada con el club español, se va a quedar a correr también en Zaragoza, he estado con ella, y ha conocido también el lugar de entrenamiento de Madrid de Entreno, y vemos cómo se ha escapado con las otras dos, también las africanas, y la quinta es Alinato, también otras letras de obstáculos, y en el segundo grupo, pues las españolas, que yo creo que al final, pues también pueden dar caza a algunas de las de adelante, pero son un poquito más que precavida, porque son nueve kilómetros, tienen que gestionarlos bien, y Cristina Ruiz está en forma, lo demostró la semana pasada, con ese tercer puesto en el europeo, pero sabe que tiene que ir poquito a poco. Pues ahí está el análisis de Antonio Serrano, que ha ganado el cross de 20 de baños hace unos cuantos años, ahora hablaremos de tu victoria, Gevito, ahora están en la pista de ceniza, de las pocas que quedan en nuestro país, el piso está fantástico, la organización, bueno, ahora hablaremos también del paso de la carretera Tariego, la organización, es decir, Antonio, que ha echado, ha arrojado a la carretera 100 metros cúbicos de arena a la carretera para pasar a la otra zona, a la zona de las huertas, este es el grupo de las españolas, con Espejo, Ruiz, Viciosa, García, Berzosa, Barreiro, Estevez y Rodríguez, vaya ramillete de atletas. Exactamente, son atletas a nivel nacional, que han estado en europeos, en mundiales, en los Juegos Olímpicos, es un nivel estupendo, ahora lo único que les falta es que vayan turnándose, que vayan ayudándose, y yo creo que intentar cazar por lo menos a la atleta húngara, que es la que tienen ahí a primera vista, también vemos como la atleta queñata de Amurrio, que ganará de Amurrio, también se va quedando, Maurín Yebutay, y sería importante que estuvieran ahí en esa visión para pillarlas. Pues ya han completado la primera vuelta al circuito C, 825 metros, ahora es vuelta abierta al circuito A, 2.100 metros por vuelta, quedan cuatro vueltas, 8.400 metros para las atletas, y ahí vemos el grupo de españolas, que bueno, vaya palizón, se han pegado algunas de ellas, estuvieron en el campeonato de Europa de Cross, hablábamos antes, Antonio, que tú, de las 40, de los 40 posibles atletas españoles, llevaste al 25%, llevaste a 10, ¿qué sientes como entrenador cuando ves reflejado todo tu trabajo? Bueno, pues la verdad es que aparte de mi trabajo, pues ver reflejado ese trabajo que han hecho también esos atletas, había esas 10 posibilidades, y la verdad es que se ha dado todo perfecto, todo lo han cumplido en las competiciones importantes, han estado en el Unión Europeo, y como te digo, es un récord de draw que va a ser muy, muy difícil de superar, y hay que estar contento, porque el timo pasa muy rápido, ya estamos pensando en el siguiente campeonato, pero sin embargo, lo que hemos hecho en Bruselas, pues tiene, va a quedar ahí para los anales de la historia. Fantástico Antonio Serrano, ahí con nosotros, analizando el cross internacional de 20 de baños, una voz más que autorizada, ya que ganó un año este cross, cuando corría con los hermanos Castro, con algunos kenianos, ¿qué diferencia estás viendo cuando tú competías esta carrera a lo que hay ahora? Pues el circuito se ha movido un poquito, y lo único que había en mi época, porque es un circuito planito, pero tenía muchas más acequias, esas zonas luego se han vendido, construido, pero por aquí vemos ahora que va a pasar Edina por alguna acequia, y en esa época teníamos 4 o 5, y eran unos saltos impresionantes, y también como decimos, es un circuito plano, pero también tiene muchos días cuando llovía que hay barro, porque vemos que se pasa por barbecho, y entonces es un circuito que parece fácil, pero no es tanto, porque aunque es plano, no se puede correr muy rápido. Sí, por decir que en la chica, por ejemplo, también tienen otro aliciente, igual que he dicho con Edina, porque también se juega en ese trofeo ad hoc, que dan a la atleta más regular del cross español, y tanto como Claudia, como esta gente, están corriendo muchos crosses, y ellas quieren estar ahí luchando por ese premio. Estamos en el circuito B plus, de ad hoc, de campo a través, cross internacional, de venta de baños, sexta parada del World Cross Country Tour, en nuestro país, quedará el Goibar, allá por enero, el 7 de enero concretamente, y de categoría oro, exactamente, la semana que viene, y bueno, ya está el dorsal número 2, Edina Gevitok, que está firmando unos números fantásticos, ganó en la Sarte, el cross de San Sebastián, en Itálica, tercera en Atapuerca, primera en Eldor, el 2 de diciembre, una atleta que viene del 1500, pero esta mujer, cuando coja un 5000 o un 10000, al estar rindiendo muy bien el cross, es capaz de pegar un mordisco al crono, fantástico, porque ella tiene 14,52 en 5000, 8,42 en 3000, es jovencita todavía, tiene tan solo 22 años, y hoy aquí, ha venido a correr de lo lindo. El primero comentar, en el grupo de españolas, Cristina Espejo, muy valiente, tirando del grupo, es una atleta que siempre da la cara, también nos agrada mucho ver a Isabel Barreiro, ahí a cola de ese pelotón, una atleta que de una lesión, ha estado parada bastante tiempo, pero cada semana va más, una atleta que ya estuvo el año pasado, en el Campeonato de Europa de Cross, y que tiene mucho que decir, y vemos que por lo menos ahí, en estos metros primeros, aguanta con ese grupo, que son las que están muy en forma, y eso también es muy interesante, verla ya a competir a este nivel. Pues vemos a Cristina Espejo, camiseta verde, vemos también a Cristina Ruiz, que estuvo en el Europeo, fue decimotercera, decimotercera en ese Campeonato de Europa de Campo, otra vez, el dorsal 46, es Ángela Viciosa, que fue el mejor puesto, a nivel individual, de todos los 40 componentes, de ese Campeonato de Europa de Campo, a través, una Ángela Viciosa, que está creciendo muchísimo, ya lo demostró, en categorías menores, pero, vimos una Ángela Viciosa, muy mentalizada, a punto de conseguir, una medalla en un Campeonato de Europa, ya ahí vemos, la cabeza cargada, con heavy talk, vemos también a Katy, hizo, la atleta estadounidense, que fue, trigésimo, primera en el último Campeonato del Mundo, de Campo, a través, segunda en el cross, de Austin, y sexta en el Campeonato, estrenidense de cross, de este año, le sigue, la atleta etíope, de tan solo 18 años, a Sayet, a Gitech, y volvemos al grupo, de los españoles. Exactamente, Cristina Ruiz, tirando y tirando, a ver si consigue, descolgar a las contrincantes, ahí ya amaneciendo un poquito, la goma, tanto Isabel Barreiro, como Claudia Esteves, por detrás vemos a una Lucía, también muy recuperada, una atleta también, que ha sido castigada, por las lesiones, que se ha cambiado a Alicante, a entrenar con Roberto Cejuela, para intentar dar otra vez, su mejor versión, recordemos que estuvo ya, en los Juegos Olímpicos, de Tokio 2020, en el 5000, y qué decir, de Alicia Berzosa, otra atleta, recién pasada de categoría, sub-23, que también está luchando, por hacerse un hueco, entre las mayores. Pues ahí vemos a Edine Ghibito, cabeza de carrera, indiscutiblemente es primera, desde el pistoletazo de salida, marcando ya todos los parciales, se cumple ya, en más de nueve minutos de carrera, y ahí entrando ya, en la zona de la arena, esa es la carretera Tariego, por debajo hay asfalto, la organización, ha arrojado 100 metros cúbicos, de arena, ahí vemos a la atleta estadounidense, segunda, intenta desembarazarse, de la atleta etíope, Asayet Allitech, camiseta amarilla, dorsal número 3, van a buscar ya, en breve, el estadio, esa pista de ceniza, y de momento, estas son segunda y tercera, la estadounidense, Cate Izzo, y la etíope, Asayet Allitech, grupo de españoles, ahora cambio de posiciones, en el dibujo, Cristina Ruiz, Cristina Espejo, Ángela Viciosa, y Marta García, dorsal número 1, han reservado, el dorsal número 1, a Marta García, porque es palentina, vaya números, de Marta García Alonso, ahora con la cinta, ahí en la cabeza, porque es la líder española, de los 5.000 metros lisos, y otra de las aletas, que quiere estar, en los Juegos Olímpicos, de París 2024, Marta García, es una atleta, que no le hizo, nada bien, nada de gracia, al circuito de Bruselas, mucho barro, una atleta, que se desenvuelve, muy bien en la pista, se desenvuelve muy bien, en terrenos, más llanitos, más lisos, hoy también, sufre un poquito, en la zona del barro, pero se dan cuenta, tanto las dos Cristinas, como Viciosa, que tienen que tirar, porque es una atleta muy rápida, y si llegan con ella, no es una atleta fácil, de ganar en el sprint, quiere decir de Kate, que es una atleta, que ha hablado con ella, que le encanta el cross, dice que ella, está haciendo también, media maratón, que no se sabe, si hacer pronto una maratón, pero, casualmente decía, que la especialidad, que más le gusta, es el cross, y lo está demostrando aquí, está muy entusiasmada, por correr cross en España, la primera vez que viene, y luego, pues Edina Jevitot, puedo contar, como ha dicho Juan Carlos, que viene del 1500, la primera imagen, que tengo de ella, es en la semifinal, de los Juegos Olímpicos de Tokio, y compitió con Marta Pérez, en la semifinal, y sin embargo, luego, pues poquito a poco, está pasando a pruebas más largas, y como dices tú bien, tiene que hacer pronto, una gran marca en 5.010.000. Quedan tres vueltas, para finalizar, este cross internacional, de 20 años, a la cabeza de carrera, ahí vemos la dupla, de Kate Izzo, y Asayet Ajitex, no, no, es Maurine, Maurine Gemutay, perdón, es Maurine Gemutay, este es el otro grupo, cuarto y quinta, efectivamente, pues van las dos, efectivamente, esta es Lili, Lili, Ner, Tots, la húngara, y, como decía Antonio Serrano, Maurine Gemutay, la segunda dupla, y ahí vemos, al grupo de las españolas, con Cristina Espejo, tirando ahora, en todo momento, en palero, con Cristina Ruiz, Ángela Viciosa, atleta sub-23, pero que compite en la misma distancia, que las absolutas, Marta García, Isabel Barreiro, muy recuperada, Isabel Barreiro, la vemos en algunos cruces, la vemos en Amorevieta, en Itálica, y no estaba tan fina, pero ya va cogiendo la forma, y ahí vemos la rampa, con el rotro fundación Antonio Serrano, bueno, cuéntanos Antonio, ¿por qué esta fundación, Antonio Serrano? esta fundación, naciendo en el 2014, con un atleta que tengo popular, que es un banquero, que dijo que quería invertir un poquito, como él había venido muy bien a hacer deporte, y entonces, pues estamos dando unas ayudas a atletas, de menos de 23 años, que la verdad, que damos sobre 80, 90 becas cada año, y estamos muy contentos, y lo único, pues que necesitamos cada vez, tener más fondos, para poder ayudar a más. Volver a la carrera, vemos que el grupo de españolas, yo creo que tiene una buena oportunidad, posición mirando de frente, para acoger a la segunda dupla, como has dicho, de Kate, de Kate y de Maurín, y ahí es donde tienen que luchar, para estar ahí entre cuarta y quinta, alguna española. Vemos a Gemutais, poniendo más tierra por medio, a más de un océano ya, el resto de rivales, con las dos duplas, con Kete Izzo, y a Sayed Ayitet, y también con Maloune Gemutai, y Lili Net, bueno, pues ese es un poco, el aclarado de la carrera, 13 minutos, estamos en la segunda, de las cuatro vueltas grandes, ahora vemos la dupla, que decíamos, de Kate Izzo, la atleta estadounidense, 4, 11, 515, 16, en 5,000, sin embargo, en pista cubierta, tienen 5,015, 13, mejor marca en pista cubierta, que al aire libre, un atleta, que sigue creciendo, del año 96, me refiero a la atleta estadounidense, y a Sayed Ayitech, que es la atleta etíope, luego la veremos en pantalla, tan solo 18 años, y que vienen también, las atletas africanas, a estos escenarios, para darse a conocer, sí, sí, para ellos es muy importante, que las conozcan, luego ya cuando hacen los resultados, pues su federación, ya les lleva a los campeonatos internacionales, pero da gusto ver a estar jóvenes, aquí en nuestro circuito de cross, y bueno, pues decir también, que vemos a Edina, que es una atleta, como te digo, que yo creo que tiene muy claro, que quiere ganar, para conseguir, ese primer puesto, en ese gran circuito, que hay de cross, a nivel mundial, y luego, pues Kate no ceja de tirar y tirar, es una atleta, que llegó el jueves, que tiene que estar un poquito, con Jen La, pero sin embargo, me comentó, que quería disfrutar, quería conocer el atletismo español, quería conocer el cross español, porque allí, en dos años, en 2026, cerca de Miami, será el campeonato del mundo de cross, vemos como también, Todd, es una atleta de obstáculos, 9-30 en los Juegos de Tokio, también he hablado con ella, es una atleta que vive, en Budapest, su novio, bueno, marido, 1-45 en 800, son pareja, y ella también ha competido, el cross corto la semana pasada, pero hasta nuestros cross largos aquí, en octubre, estuvo en la Covenda, estuvo en Soria, y dice también, que le está gustando mucho, el circuito español de cross. Fantástico, fue sexta, en ese relevo mixto, como bien decía Antonio Serrano, dándole los datos, haciendo una radiografía, a todas las atletas, y ahí está Cristina Espejo, nueva marcha, intenta despegar al resto de rivales, queda mucha carrera todavía, estamos en el Ecuador, de la misma, ahí está Cristina Espejo, con Ángela Viciosa, Marta García, Cristina Ruiz, Isabel Barreiro, y parece que van a dar caza a Gemutay, Gemutay, que viajaba con la atleta húngara, no ha aguantado el ritmo, y ahora, lo hemos visto en otras ocasiones, cuando un atleta ya pierda la estela, y pierde el ritmo, que difícil es mantenerse ahora, mantener el ritmo, los milimoles te suben, mucha fatiga, y fijaos, les van a pasar las atletas españolas, a Gemutay, de manera, como un rodillo ahora mismo, y el dorsal 4G, que está sufriendo. Sí, sí, eso lo he comentado muchas veces, yo también, que hay que gestionar muy bien los esfuerzos, son 9 kilómetros 300 metros, nada que ver, que si hubieran sido 5 o 6, igual Gemutay podría haber aguantado mejor, pero vemos que eso no es así, y las españolas corriendo muy bien, de atrás para adelante, y ahora tienen que fijar la mirada en la húngara, porque estas dos atletas, ya Kate y Ayacet, ya son muy difíciles de pillar, aquí va a estar el pódium, y la verdad que también vemos como un atleta de 27 años, está tirando todo el tiempo de otra atleta de 18 años, y está haciendo un bonito duelo, porque Dina va a lo suyo, sabe que tiene que ganar, sabe que es superior, y un atleta que no escatima esfuerzos, y la verdad es que saca mucha distancia, porque recordemos que es la octava en el Campeonato del Mundo pasado, en Vargus, en Australia. Ahí está, Edine Jevito, que quiere poner el nombre en este historial de atletas 43 ediciones, por aquí han pasado muchas atletas de gran calidad, como por ejemplo, Leteshebeck y Day, Sifan Hassan, este cross, no escatima en esfuerzos, han pasado algunas de las mejores atletas, de todos los tiempos de atletismo, hablo de Sifan Hassan, tres medidas olímpicas, por ejemplo, entre otras, Chebet, luego en hombres, ni que decir, tiene el duelo que vimos hace, luego hablaremos de la categoría masculina, de Varega, y Kiplimo, aquí se dieron a conocer también, en España, en nuestro país, el cross es marca nacional, ahí vemos, la segunda y tercera clasificada, a Kate y a Asayev, la atleta esteroidense, y la atleta etíope, que están corriendo las dos en una baldosa, intentando no perder metros, sobre Edina Gevito, que ya ha metido la directa, desde el pistoletazo de salida, y ahora, estas dos aletas, contemporizando más el ritmo, está muy lejos Gevito, está muy lejos también, el grupo perseguidor, y a veces, pues no es fácil, digamos, diseñar, ese tipo de carrera, cuando ves, que no optas al triunfo, y tampoco te cogen las de atrás. Bueno, pero también el segundo puesto, lo están luchando, yo creo que la americana, hay que ser segunda, y vemos ya, esta parte también del circuito, que la hemos visto, que es bastante más duro, que hay más desequilibrios, en la parte del barbecho, y por fin, las atletas españolas, han conseguido atrapar también, con esa buena gestión del esfuerzo, a la atleta húngara, y van a luchar por ese, por lo menos, cuarto puesto, no es el del cajón, es la madera de chocolate, pero también hay que luchar, por cada puesto, en todo momento. Es muy importante, quedar entre las cinco o seis primeras, es importante, hay puntos, hay muchos intereses, como dice Antonio Serrano, la lucha, por el World Cross Country Tour, categoría oro, que está luchando esta mujer, y ahora faltan ya dos vueltas, dos vueltas, de 4.200 metros, concretamente, para Edine Heavitok, la atleta que está liderando, desde el primer metro, este cross internacional, de venta de baños, cumple ya 43 ediciones, que corresponde, al circuito B plus, de Adoc, ahí está Edina Heavitok, navegando en solitario, ahí, con esa rampa, de madera, mítica rampa de madera, Antonio, yo ahora, echando la vista atrás, me voy a los años 90, incluso 80, este cross era el de la 2, de televisión española, que lo veía todo el mundo, exactamente, era un cross, como otro que se televisaba, sobre una, una y media, y es verdad, que la gente, en los bares, en la 2, se veía el cross, luego cuando yo volví al pueblo, cuando estaba por Madrid, pues siempre me decían, ¿dónde te hemos visto la televisión? porque es verdad, que el cross es una especialidad, muy importante de nuestro país, ahora es verdad, que hay muchos más deportes, que hay muchas más cadenas, pero los años 80, 90, como dices, el cross de venta de baños, tenía un, tenía un caché enorme, y venir aquí, yo estuve 12 veces compitiendo, todo un récord, habré venido luego a verlo, otras 20, 30 veces, y la verdad, es que cada vez que vengo, se me ponen los pelos de gallina, porque una población, tan pequeñita, pero con tanto entusiasmo, y todos los alcaldes, todos los, todos las personas de los ayuntamientos, de estos años, han luchado para que siga, siguen televisión, sigan haciendo un gran esfuerzo, porque buscar dineros, en estos momentos, en el Fadel, y sin embargo, lo están consiguiendo. Pues, una población, como dice Antonio Serrano, de no, de menos de, de 8.000 habitantes, y es capaz de reunir, a un gran elenco, de atletas internacionales, olímpicos, mundialistas, y una vez más, venta de baños, en el mapa, con este World Cross Country Tool, otra estación, por la que hay que pasar, Edina Hevitok, que no le tiembla el pulso para nada, que está diseñando la carrera a su gusto, está poniendo la carrera donde ella quiere, dorsal número 2, ahí con ese montículo, pasando ya, a la zona de las huertas de Labranza, una zona ya muy mítica, también, en este circuito, y vemos, lo que decía Santis Antonio, vemos otros años, cuando llueve, hay barro, sin embargo, ahora está más verde, ¿verdad? eso es producto de que, de que no está haciendo, pues, una temperatura, de lluvias, para que se forme ese barro, que sí que veíamos otras veces, aunque el circuito, como bien decías, está irregular, pero se puede correr perfectamente. Sí, se puede correr, pero es verdad que tiene la pista, que es rápida, esa zona verdecita, que también se ve rápida, pero ahora llegan al barrio, y la verdad es que ahí hay zonitas, que si hay un poquito de barro, y hay gente que se, que se vuelve mejor, por eso he dicho, que vamos a ver estas últimas vueltas, tanto Marta García, que se quejó un poquito, con total normalidad, del circuito, que no le iba en Bruselas, porque no le va bien el barro, y aquí, pues, las demás atletas, como hemos visto, tienen que tirar y tirar para dejarla, porque si no, ya es muy rápida, y al final, no es fácil ganarle. Sí, pues ahí está, Hevitok, en cabeza, 21 minutos, y 30 segundos, ahora mismo, de carrera, la atleta keniana, líder indiscutible, vemos cambios de posiciones, en todo momento, ahora otra vez, con esta dupla, Kete hizo, y Asayez Ajitech, la atleta etíope, la atleta estadounidense, y bueno, y en todo momento, la atleta estadounidense, que sigue tirando de la atleta etíope, sí que es cierto, que la atleta etíope, todavía no tiene mucha experiencia, ya que tienes tan solo 18 años, aunque es una atleta, que tiene unas marcas fantásticas, 15-06 en 5.000, 8-46 en 3.000, vamos al grupo de las españolas, ahí con Ángela Viciosa, la más jovencita, tirando del grupo, Marta García, ahora mismo es sexta de ese grupo, con problemas, Ángela Viciosa, la atleta más alta del Vicky Futs, pues bueno, una marcha más, con Cristina Ruiz, con la atleta húngara, y con Cristina Espejo, bueno, pues ellas también se conocen a la perfección, y cuando una atleta se ve con fuerzas, aunque todavía queda carrera, pues dice, oye, tiro para adelante, intento hacer la proeza, y Ángela Viciosa, viene lanzadísima, fue cuarta en el campeonato de Europa, sub-23, y se ve poderosa, como para poder liderar, el grupo de las españolas. Sí, como tú bien dices, Ángela Viciosa, fue la mejor sub-23 la semana pasada, es una atleta que se desenvuelve bien en circuitos duros, en circuitos con barro, y vemos como también está prácticamente en su tierra, de Castilla y León, y para ella hacer una gran carrera en venta de baño, pues es fundamental, pero es verdad que Cristina Ruiz también es muy inteligente, también fue la otra atleta que corrió muy bien la semana pasada, con ese décimo tercer puesto, que ayudó a que el equipo español femenino, fuera sub-campeón de Europa, de que hacía nueve años que no subían al cajón el equipo femenino, entonces son las dos atletas que mejor corrieron en barro, y hoy lo están demostrando, y tenemos a la húngara, que se resiste a perder comba, pero una atleta también que yo creo que los nueve kilómetros se le pueden hacer un poquito más largos, y yo espero que las españolas estén en esa cuarta y quinta posición. Volvemos a la dupla de Kate y de la Etíope, y vemos como cambian un poquito los cromos, ahora la atleta jovencita ha dicho, bueno, pues ya está mucho tiempo detrás, también tengo que dar un poquito la cara, vamos a ver quién es segunda, y la verdad es que está siendo un duelo precioso, y vamos a tener un gran final de estas dos atletas. Los cambios de posiciones en la segunda plaza ahora es Ayatech, Ayatech, la atleta etíope de tan solo 18 años, que se ve poderosa, cambia de ritmo, también un poco generosa, pues si estás tirando tú toda la carrera, voy a darte un relevo, pero bueno, esto es un deporte al final individual, cada una diseña la carrera a su gusto, Ángela Viciosa, que se está saliendo de momento, en el cross internacional de venta de baños, la atleta de tan solo 21 años, que estuvo en ese europeo de cross, como decía Antonio Serrano, donde España en el medallero, a nivel colectivo, fue novena, ganó en el medallero Gran Bretaña, 11 medallas, 7 oros, 1 plata, 3 bronces, Francia, 6 medallas, 2 oros, 3 platas, 1 bronce, y Noruega, 4, 1 oro, 1 plata, y 2 bronces, y eso que se dejaron a Jakob Ingebris, en Noruega también, como ha crecido, en el mundo del atletismo, en casi todas las pruebas, ¿eh? Sí, la verdad es que España, el año pasado, fueron 5 medallas, este año 3, el circuito, no iba bien, sobre todo a la gente de pista, nuestros equipos, tanto de cross corto, como también, el equipo de senior absoluto, era muy potente, pero el barro, les jugó esa pasada, de que cada año, pues toca un circuito diferente, y hay veces que toca remar, y las 3 medallas, pues fueron importantes, pero yo creo que, el equipo español, si hubiera habido mejor circuito, hubiera estado más adelante, pero es lo que hubo, y ya pensar el año próximo. En pantalla, la atleta gheniana, Edina Hevitok, de 22 años, que está protagonizando, la carrera absoluta femenina, un auténtico viaje, un auténtico oasis para ella, ya que está cimentando el triunfo, al llegar a meta, última vuelta, últimos 2.100 metros, a este precioso circuito, del cross internacional, de venta de baños, que cumple ya 43 años, Edina Hevitok, cada vez sacando más distancia, a sus rivales, veíamos antes fugazmente, bueno, ahí antes es donde más público se concentra, línea de meta, pista de ceniza, ahora veremos el arco de meta, y bueno, pese a la climatología, el público aguanta ahí, sí, ahora se puede ver un poquito también las gradas, que es donde hay 500, 600 personas, y como dices tú, es un circuito un poquito difícil de ver, en esta zona además se concentran, luego los, como digo yo, los más amantes, como yo ahora después, en la carrera masculina, me iré a la otra zona del circuito, para dar un poquito más de ánimo, porque hay menos gente, pero la verdad es que aguanta, y es que tenemos cero grados prácticamente, y es complicado, pero el cross es así, y luego también pues tenemos estas imágenes, en la televisión, que es donde los televidentes, pues pueden ver, lo mejorcito del cross del mundo, en venta de baños. En venta de baños, un cross mítico en nuestro país, incrustado en ese World Cross Country Tour, categoría oro, heavy talk, en la zona de la arena, carretera Tariego, para buscar ya, la zona de las huertas, ahí fijaros que vaya un bratearte, la organización, esos 100 metros cúbicos de arena, durante toda la noche, hoy de madrugada, han venido un par de camiones, han tenido que hacer varios viajes, para arrojar, repito, 100 metros cúbicos de arena, para que los atletas puedan, atravesar la carretera de Tariego, y se metan en, la zona de las tierras, que estamos viendo, ahora mismo, en el cross internacional, de venta de baños, hay Edina, heavy talk, navegando en solitario, un atleta descomunal, un atleta que, menuda, tarjeta de presentación, que presenta, esta temporada, ganó en itálica, en San Sebastián, en Eldoret, tercera en nata, puerca, pero es que se la ve, que cada vez va más, no es de esas aletas, que empieza fuerte, y pierde fuelle, no, no, cada carrera, está en mejor forma, será bonito verla, en el Mundial del Belgrado, el 31 de marzo, pero volvemos a las españolas, donde nadie será por vencida, tenemos todavía a Marta García, tenemos a Cristina Espejo, y va a ser una última vuelta de infarto, porque cualquiera de estas, seis atletas, puede proclamarse, puede llevarse, esa medalla de chocolate, que también es muy valiosa, un cuarto puesto, en este cross, tiene muchísimo valor, y ahora mismo, las seis, están predispuestas, para intentar conseguirlo, está muy bien, la realización, que nos va salpicando, las atletas españolas, la cabeza de carrera, heavy talk, ahora navegando, como decíamos, hacia la línea de meta, menos ya de dos kilómetros, para finalizar, esta categoría, Sud 23, absoluta fémina, y ahí vemos, las seis españolas, no, cinco españolas, más la húngara, Lilinetot, navegan, Viciosa, Ruiz, Barreiro, Espejo, y García, bueno pues, qué bonito está, sí, este grupo, vamos a ver, quién se va a llevar el gato al agua, sí que es cierto, que la que más gasto ha hecho, quizás ha sido Ángela Viciosa, pero, ahora, un nuevo bote de oxígeno, y la que se ha recuperado, es Marta García, última de ese grupo, bueno, última por decir algo, porque están corriendo, en una baldosa, y qué bonito, va a estar esa lucha, por las españolas, luego me imagino, que la realización, nos dará, esos momentos, y ahora nos centramos, en la líder, la más fuerte, Edina Gevito, sobre el papel, era la favorita, y lo está demostrando, está plasmando, el gran momento de forma, por el que atraviesa, Edina Gevito, esta es la segunda, la atleta, etíope, exactamente, ya la última vuelta, los atletas, tienen que intentar, dar el máximo, dependiendo de sus características, la que vea, que no tiene mucho sprint, pues tiene que intentar, correr esos dos últimos kilómetros, y aquí, pues la atleta, etíope, se ve que iba, bastante cómoda, detrás de, de todo el tiempo, que ha tirado Kate, la americana, y ya se ha ido, a por esa segunda plaza, la vemos con una zancada, mucho más rápida, mucho más amplia, vemos que tiene fuerza, jovencita, esta atleta, sin embargo, Kate, se le ve un poquito, ya, también con los hombros, un poquito más caído, con la zancada, más cortita, pero ha hecho un gran trabajo, y como digo, lleva, lleva un gel, encima enorme, porque llegó el jueves, de San Diego, no lo olvidemos. Sí, sí, los viajes, a veces es el peor enemigo, de los atletas, más allá de los entrenamientos, pues los viajes, te castigan, y sobre todo, cuando cambias de continente, como decía, Antonio Serrano, que nos da la información precisa, del atleta estadounidense, y vemos a Gevito, ya disfrutando, de sus últimos metros, ahí es donde el terreno, está más de, con dificultad, más embarrado, no es el barro, que vemos otros años, ese chocolate, pero sí, es una zona húmeda, recordad, desde las nueve de la mañana, que ha empezado, con las categorías menores, ha habido una niebla, que no se vía, no se vía ni a los atletas, ahora levantó un poquito, pero bueno, estos cross es la épica, lo que tiene el invierno, en nuestro país, sobre todo en esta zona, en Castilla y León, concretamente en Palencia, en venta de baños, Edine Gevito, saboreando ya el triunfo, Edine Gevito, que ya quiere buscar, las líneas de meta, bueno, un paseo, para Edine Gevito, la atleta keniana, que ya, pues va a disfrutar, del triunfo, y Antonio, como atleta, no sé si te ha ocurrido, a ti alguna vez, en algún cross, importante, cuando, vas a escapado, y ves que ya no te alcanzan, se disfruta la historia, de otra manera, si yo puedo, por ejemplo, en el Goyver, que fue el último español, que ganó allí, pues en el año 89, gané, y en el último kilómetro, fui escapado prácticamente, una vuelta y media al final, y como tú dices, pues fue, un baño de alegría, de ver como la gente aplaudía, y ganar un cross, de esas categorías, igual que este, es muy importante, la vez que gané aquí, fue un poquito más, en el último kilómetro, que ataqué, que íbamos 6-7 atletas, en la última vuelta, veo un cambio de ritmo, y también gané, hay gente como John Brown, el inglés, y es ambiciosa, y fue también muy emocionante, volvemos a la cabeza de carrera, que ya lo tiene claro, que va a ganar, me gustaría ver si podemos ver prontito, a las españolas, porque ese grupito, de 5 españolas, y de la húngara, vamos a ver si se rompe, o podemos ver, un buen sprint, en los últimos 200 metros, en la pista de arena, pero yo creo que, que van a intentar romper antes, como ha hecho, la etíope, que se va a programar, también en sus campeonas, ahí vemos, pues ahí vemos, movimientos, movimientos importantes, las cuatro españolas, Ruiz, Viciosa, Barreiro y García, Cristina Ruiz sabe, que tiene que desembarazarse, de las atletas, quizás, Cristina Ruiz, viene más del 5 mil, igual que Barreiro, no Marta García, que es la más rápida de todas, ahora es cuarta, de ese grupo, y Cristina Ruiz, está tirando con todo, hay mucha fatiga acumulada, 32 minutos, la que se queda, es la húngara, Lili Netot, que es quinta de ese grupo, ya sí que nos centramos, en la cabeza de carrera, disfrutando, saboreando el triunfo, la atleta keniana, Edina Gevito, que ha hecho una carrera, excepcional, desde el primer metro, desde que se da el pistoletazo, de salida, ha puesto una velocidad de crucero, inalcanzable, para el resto de rivales, pisando ya, la pista de ceniza, del venta de baños, ahí vemos, Edina Gevito, saboreando el triunfo, Antonio, vaya recital, sí, ha sido recital, esta gente no especula, con los esfuerzos, quería ganar, sabe que era más fuerte, lo ha conseguido, y estamos ahí, en los últimos 50 metros, donde el público, le hace la ola, la verdad es que, ha hecho una magnífica carrera, pues ahí está, Edina Gevito, saboreando ya, los últimos metros, del cross internacional, de venta de baños, 2023, Edina Gevito, la atleta keniana, ganó en 2021, lo va a hacer ahora, en 2023, triunfo, para Edina Gevito, en el cross internacional, de venta de baños, 33 minutos, 12 segundos, esos 9300 metros, segunda va a ser, esta mujer, que veis en pantalla, la atleta etíope, Asayet, Agitech, muy conservadora, lleva ya 15 segundos, de ventaja, vamos de un momento, a ver si podemos ver, al atleta etíope, nos abre en plano, ahí está, la atleta etíope, Asayet, Agitech, que fue conservadora, en los, el desarrollo, Tec Carrera, va a entrar en la línea de meta, la atleta etíope, de tan solo 18 años, Asayet, Agitech, una gran, una gran última vuelta, porque se ha, de desenvuelto, se ha dejado bastante atrás, a la atleta americana, Kate, le va a sacar, prácticamente 15 segundos, y ahora ya, tenemos el interés, en ver quién es, quién se lleva, esa cuarta posición, esta es, Kate hizo, la atleta estonidense, que también protagonizó, cambios de ritmo, y ahí está, Kate hizo, la estonidense es tercera, así tenemos algunas impresiones ya, de las atletas, este es Kate hizo, la atleta estonidense, un podión fantástico, repleta de atletas internacionales, bueno, bueno, pues Ángela Viciosa, cambio de ritmo de Ángela Viciosa, de momento es cuarta, Cristina Ruiz, no puede hacer nada de momento, tampoco García, ni Barreiro, Ángela Viciosa, que bien, que cambio de ritmo, ahí corriendo, fantásticamente bien, largando la zancada, Cristina Ruiz, un poquito, bueno, pues con, más dificultades, pero también buena carrera, de la burgalesa, ahí está Ángela Viciosa, la vellisoletana, la hija del mítico, Isaac Viciosa, 40, el dorsal 46, del Vicky Foots, Ángela Viciosa, cuarta en el campeonato de Europa, sub 23, cuarta también hoy, y cuarta hoy aquí también, qué comportamiento de Ángela Viciosa, que está creciendo esta mujer, como la espuma, hoy ha ganado, a atletas ilustres españolas, siendo ella sub 23, cuarta Ángela Viciosa, quinta Cristina Ruiz, la burgalesa, sexta Marta García, la palentina, y, séptima, muy recuperada, Isabel Barreiro, muy, muy bien, Isabel Barreiro, y luego ya, pues venía también la húngara, y luego Cristina Espejo, han hecho una gran carrera, bastante tiempo, en grupito, cogiendo, poquito a poco, a las dos atletas, que se habían escapado, tanto la húngara, como la, como la queniata, y la verdad, es que Ángela, pues como te digo, tiene un subidón, después de esa gran carrera, que hizo la semana pasada, en Bruselas, aquí esto es prácticamente su tierra, y es una atleta, pues también llamada, ya no podemos decir, que sea una promesa, su 23, porque este año, está dando un gran resultado, en, en, en las absolutas, y es una candidata, poder estar, en el equipo mundialista, el 31 de marzo, que es en Belgrado, donde todas estas, mujeres que hemos visto, correr aquí en venta de baño, pues lucharán, por tener un puesto, en, en, en el equipo español, también vemos a Lucía, como hemos dicho, otra atleta, que se va recuperando, poquito a poco, que son 9 kilómetros y pico, para ella, pero también ha hecho, una gran carrera, de menos a más, y ha hecho, un gran esfuerzo, y, y también pues volviendo, por sus fueros. Está Lucía Rodríguez, en la que fuera olímpica, en Tokio, 20-20, en la prueba de 5.000, poquito a poco, volviendo, de nuevo, a la élite, paciencia con la madrileña, bueno, pues, este, este, este cross también, pues, viene bien, para ir cogiendo la forma, poco a poco. Recapitulando, hemos tenido un podio, espectacular, con Edina, de, en la letra de Kenia, con Asesyev, una letra de Etiopía, y también, viendo a una americana, luchando en, en el circuito, europeo, que eso es importante, que, que también, pues, tengamos atletas, de todos sitios. Vemos a Claudia, parece que con algún problema, va cojeando, Claudia Estevez, está haciendo una temporada magnífica, la atleta de Motril, esta es Alicia Berzosa, con una pincha un poquito, no sabemos lo que le ha podido ocurrir, también, una atleta que, este año, en Laredo, se salió, bajando de los 33 minutos, en los 10K, la pupila de Javier Cañadillas, que ahí tendremos, a Javier Cañadillas, en breve, le dejaremos a Antonio Serrano, que vaya a ver, a sus pupilos, tiene aquí, bastantes atletas, en el cross internacional, de venta de baño, está Claudia Estevez, que bueno, que está arrastrando alguna molestia, vemos ahí, que está cojeando, pero, es todo punto, ahora está la mujer, Pese quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar, lleva el atletismo, en sus venas, a Claudia Estevez, que también ha sufrido, muchas lesiones, brilló con los propias, en categorías menores, siendo incluso, campeona de España, ha podido ser, en campeonatos nacionales, y ahora, en categoría absoluta, le ha cortado, su crecimiento deportivo, en las lesiones, que, que importantes son, tener continuidad, poder entrenar con la humanidad, pero bueno, esto es un deporte, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento, y es que los dolores, y las lesiones, pues también, van incrustadas, en esa vida del atleta, yo tengo, un grupo de 20, 25 atletas, y es normal, que pues cada semana, por ejemplo, Irín Sánchez Escribano, que quería estar aquí hoy, pues ha ido arrastrando, unos problemas en Unisquio, y después del Europeo, pues hemos decidido, que lo mejor, es que, que parar un poquito, que sea recuperarse, porque son, muchos crosses, muchas semanas, y hay otros objetivos, como hemos contado, tanto de España, mundial, y hay veces, pues que tenemos que parar. Sí, nueva temporada, la del 2024, ahí vemos al podio, nos vamos a ir al podio, de la categoría absoluta, femenina, saletas, que frío tiene, es que cuando te quedas ahí parado, verdad, con todo el calor, claro, estamos a dos grados de temperatura, lo que marca el Mercurio, ahora mismo, dos grados, y se llevan a Claudia Estevez, con, bueno, pues esos problemas, parece que, su pie derecho, es donde arrastraba, esas molestias, esperemos que, no sea de gran alcance, el contratiempo, que ha tenido, siguen entrando, más atletas, una atleta de Alcalá de Henares, y nos vamos ya al podio, vamos al podio, de la categoría, absoluta, femenina, en lo más alto del podio, la atleta keniana, Edina Gevito, que ganó ya, en el año 2021, repite, en el año 2023, y es una de las candidatas, para ganar, el circuito mundial, de campo a través, vemos al alcalde, de Valladolid, a más personalidades, segunda, Asayez Ayitech, la atleta etíope, de tan solo 18 años, y tercera, la estadounidense, Catey Izo, vemos como se ha cambiado, un poquito también, con los años, antiguamente yo, cuando gané, me llevé un cordero vivo, ahora ya eso, pues está, mucho más, mucho más controlado, pero luego, le dan pues ahí, sus productos, sus chocolatinas, sus cositas que hay, le dan ese cordero ahí, que es de, que es de, un peluche, hemos visto al alcalde, de venta de baños, al concejal de venta de baños, como daban esos trofeos, y la verdad, que es un podio, muy, muy interesante, la pena, que no haya podido estar, aquí en la española, la última que ganó, fue en el 2010, Alejandra Aguilar, pero es que el nivel, de estos cruces en España, es muy, 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 muy alto, y las españolas, pues han luchado, por estar ahí cerca, pero bueno, un cuarto puesto de Ángela Viciosa, es también digno de mencionar, y ahora también, le van a dar ese, ese premio, como primera española. Fantástico, Antonio Serrano, uno de los mejores técnicos, de nuestro país, Antonio, muchísimas gracias, por acompañarnos, en esta retransmisión, categoría femenina, te veremos por el circuito, seguramente, porque tú te mueves mucho, te mueves más que los precios, y se te ve siempre, y, vamos a ver primero, a Ángela, española, el trofeo, la primera española, trofeo, B+, con el presidente de Adhoc, Manuel Blanco, Antonio Serrano, ha sido un placer, estar contigo, muchísimas gracias, esto es una especialidad, que me encanta, que está muchísimo, cruces, y la verdad, que retransmitirlo contigo, es un gran placer, y espero que les haya gustado, a todos, a todos los espectadores, pues volveremos a tenerte, aquí con nosotros, Antonio Serrano, un sabio del atletismo, media vida, dedicada, al entrenamiento, ya íbamos, con la presentación, este es Marc Fernández, el catalán, estatalificado González, camiseta verde, Fernando Carro, el plumarquista español, de los 3000 obstáculos, vemos más atletas, el Kayami, con ese gorro, negro, estuvo en el europeo, en el relevo mixto, O'Kelfen, vaya temporada, que lleva, Vicente Viciosa, de la saga de los Viciosa Villa, ocho hijos tiene, la familia Viciosa Villa, y siete hijos federados, en el atletismo, este es Fabián Palcao, el atleta francés, décimo en el europeo de cross, a su derecha, vemos el 2 al 35, David Bascuñana, Aarón Laseras, pasan problemas, tenía algún problemilla, Aarón Laseras, principio de gripe, como estamos casi todos, tengo la voz, hoy un poco dañada, bueno, vamos a, ver la categoría absoluta, masculina, arranca, la carrera, sub 23, absoluta masculina, del Cross Internacional, de venta de baños, 2023, 9.300 metros, una vuelta al circuito C, cuatro vueltas, al circuito A, primero darán la vuelta, al circuito C, 825 metros, y luego ya, darán, las vueltas grandes, 2.100 metros por vuelta, para completar, esos 9.300 metros, Javier, bueno, vamos a ver, como, como se va afrontando, esta carrera tan bonita, y la verdad, es que emocionado, por ver a todos los corredores españoles ahí, y a disputar realmente, el triunfo, entonces vamos a ver, porque claro, la carrera cambia, en el momento en el que, tienes posibilidades de ganar la carrera, a ser cuarto, quinto, como cuando están los africanos, Entonces yo creo que las estrategias, van a ser un poco diferentes, a ver quién toma la cabeza, a ver quién se pone a tirar, vamos a ver, y veremos a ver, qué nos depara la carrera, pues veíamos al dorsal, 1027, a José María Cantero Herrero, que dice, bueno, me voy a dar el gustazo, de correr, más rápido, los primeros metros, que el resto de rivales, ahí vemos el dorsal, 1027, José María Cantero, es independiente, del año 92, pues bueno, dice, voy a dar, me voy a dar, un pequeño homenaje, luego imagino, que irá más atrás, porque no es de los favoritos, el que ha salido muy ambicioso, es Fernando Carro, que es segundo, el francés Palcao, ahora es tercero, vemos también a David Bascuñana, bueno, son primeros compases, a Ferdi, y de momento, pues una pequeña ruptura, aunque es pronto para, sacar un aclarado de la misma, y el atleta local, pues que está, lleva ya, un minuto 40 en cabeza, qué importante también, ver a estos atletas, que se vean con los élites, ¿no? Eso, les hace, amar este deporte. Yo creo que, es muy importante, que corredores populares, o de un nivel medio, pongamos, porque estar ahí no es fácil, ya ir a ese ritmo no es fácil, de un nivel medio, puedan participar, y correr con sus, con sus referentes, con corredores de élite, ¿no? Todo lo que sea, tener un grupo más extenso, más grande, más, que haya más, más visibilidad, yo creo que, que eso a la carrera, le da, le da un, un nivel de espectáculo mayor, yo apostaría, porque, porque las carreras tuviesen, sus corredores populares, dentro de la élite, ¿no? Lo que pasa, es que sí que es verdad, que algunas son muy masivas, y pueden llevar, conllevar algún tipo de riesgo, pero yo creo que es bueno, que los populares, o corredores de nivel medio, puedan, puedan participar, con sus, con sus, corredores referentes. Pues ahí está el dorsal, 1027, de momento, encabezando la carrera, se trata de José María Cantero, Herrero, y como bien decía Javier Cañedas, qué importante es juntar, a los semiprofesionales populares, con la élite, ahí está Falcao, que no se fía de nadie, el atleta francés, cerrando carro, con esos manguitos, el atleta de Nike, el plus marquista español, de los 3000 obstáculos, con a Ferdi dorsal, 1.600, una Ferdi que lleva ya unos años, afincado en nuestro país, concretamente, en Castilla-La Mancha, ahí vemos también a David Bascuñana, bueno, y el atleta, eh, dorsal 1027, José María Cantero, bueno, de momento, marcando ese parcial, estamos en la primera vuelta, circuito C, 825 metros, al llegar a meta, ya el circuito abierto, el circuito grande, de 2.100 metros por vuelta, ya vemos la cabeza de carrera, con estos cuatro atletas, con Cantero, carro, palcao, y este es, Pascuñana, dorsal 1027, bueno, pues ya, cada atleta empieza a coger su ritmo, y, y vemos a Okelfen, que todavía, dice, bueno, no me muevo, y de momento, iré neutralizando poco a poco. Sí, vamos a ver por qué, Okelfen hizo un, un grandísimo cross, en el campeonato de Europa, fue de atrás adelante, y, y manejó muy bien, yo creo que en los tiempos, y manejó muy bien, lo que fue, lo que es el circuito, y, no me quiero equivocar, pero tampoco, tiene un perfil ideal, para correr en circuitos, con mucho cross, porque tiene una zancada muy larga, muy circular, pero aún así, hizo una gran carrera, y bueno, vamos a ver, porque ha salido un poquito atrás, pero bueno, es normal, yo creo que todavía, ni siquiera la carrera ha empezado, vamos a ver, cómo se va agrupando el grupo, y veremos a ver ahora, cuando salgan en la zona, que está un poquito peor, que es la zona que hay más, como un barbecho, y, y vemos a ver ahí, cómo, cómo se va, cómo, cómo va evolucionando la carrera, en ese sentido. Pues ahí vemos al madrileño, Fernando Carro, encabezando el cross internacional, de 20 de baños, categoría sub-23, absoluta masculina, con Falcó y Aferdi, los tres primeros, Arola Seras, que intenta neutralizar, O'Kelfen Bascuñana, Miguel Baidal, bueno, y el Kayami, esos son los grandes favoritos, de momento, pues los favoritos están, bueno, donde tienen que estar, ¿no? En, en los puestos cabeceros, vamos a ver a Fernando Carro, que quiere poner un ritmo alto, de crucero, Fernando Carro, que es rápido en los últimos metros, tiene 3.35, en 3.000 obstáculos, 8.05, es el actual plusmarquista español, el que fuera su campeón de Europa, allá en el año 2018, operaciones de por medio, y ha vuelto otra vez, Fernando Carro es muy correoso, y a este atleta, para ganarlo, casi que matarlo, porque siempre se te pega ahí, como una garrapata, es un atleta, de una calidad enorme, y una calidad humana, más todavía. Sí, Fernando, bueno, ¿qué voy a decir yo de Fernando Carro, ¿no? Como decías tú, una extraordinaria persona, una persona humilde, cercana, y como corredor, pues lo has definido muy bien, Que hay que matarlo para ganarlo, ¿no? Era lo que te decía, en estos tipos de crosses, el carácter hace mucho, ¿no? El cómo afrontas esta carrera, Carro es un corredor duro, es un corredor fuerte, y afronta la carrera, como estás viendo, ¿no? En los primeros puestos de cabeza, y sin ningún tipo de miedo, a meterse en esa zona, por ejemplo, ahora, que es una zona de barbecho, que se pisa bastante mal, pero él va muy estable, se suele ser estable, y a Ferdi, que es otro corredor, que también le van muy bien estos crosses, porque se mantiene estable, en lo que es el circuito, y pierden, pierden muy poca energía, corriendo, entonces, vamos a ver cómo se va dando, y cómo se van dando las vueltas, y vamos a ver también los corredores que vienen por detrás, a ver si se juntan o no ahora. Fijaos, el atleta francés, dos al mil diez, Fabien Palcao, del año 97, fue tercero en el campeonato francés, de 10.000, décimo en el europeo de cross, el subcampeón francés, de campo a través, vemos a Ukelfen, cuarto, intenta neutralizar a la Arona Seras, midiendo un poquito más los esfuerzos, es quinto, esa fila india, en unos 15-20 metros, están los siete primeros, siete de los grandes favoritos, del cross internacional, de 20 de baños, categoría sub-23, absoluta masculina, Falcao, una marcha más, el atleta francés, que no se fía de los españoles, dice, hoy tengo la gran oportunidad, de ganar, un cross, categoría oro, ahora cambio de posiciones, Ferrando Carros, siempre generoso en el esfuerzo, ni siquiera está esperando, a la mitad de carrera, para meter una marcha más, el obstaculista, el atleta, uno de los mejores atletas españoles, de todos los tiempos, de hecho, el mejor en 3.000 obstáculos, a ver si se va recuperando, Fernando Carro, y vuelve a su mejor forma, también está haciendo alguna inclusión, en la ruta, Fernando Carro, quién sabe, si des salto, en maratón, después de los Juegos Olímpicos, de París, 2024, Javier, sí, yo creo que Fernando, ya está poco pensando en eso, yo creo que para los Juegos Olímpicos, evidentemente, va a preparar su prueba especial, que es la de 3.000 obstáculos, y va a intentar hacerlo lo mejor posible, y estar en los Juegos, y yo creo que ya, por la edad también, no es que sea mayor, pero, todos los atletas, a partir de, pues eso, de cerca de los 30 años, 31, pues empiezan a dar, por lo menos, los primeros pasitos, de cara a la ruta, o a largas distancias, y estoy seguro que Carlos, ya también lo tiene en mente, es una persona muy analítica también, y que seguro, que lo tiene ya casi todo estructurado, para ver como, como va a hacer, ese paso a la ruta, está siendo muy valiente, vamos a ver, vamos a ver que es la primera vuelta, ya os digo que, que estas carreras, con circuitos tan duros, pasan factura, a lo largo de las vueltas, porque se desgasta mucha energía, de una manera, solo por mantenerte estable, y vamos a ver como, como lo van afrontando, pero de momento, Fernando está siendo muy valiente, y como siempre. Ahí está Fernando Carlos, en la zona de las vueltas, al igual que el resto de los rivales, Fernando Carlos, que quiere, bueno, coger la responsabilidad de la carrera, se ve fuerte, se ve poderoso, estuvo en ese europeo, de creo que fue, vigésimo sexto, en Soria, fue noveno, doce en Atapuerca, séptimo en Amore Vieta, un gran competidor, Fernando Carlos, a Ferdi, también está, dando buena cuenta, de su gran estado, de forma, una Ferdi afincado, en Castilla-La Mancha, y con buenos números, en media maratón, tiene una hora, un minuto, 28 segundos, en 10.028, 19, fue cuarto, en el cross de 20 de baños, de la pasada edición, viene de ganar, el cross de Alcalá, de Henares, llevemos a Fernando Carro, en la zona de la arena, en la zona, de la carretera Tariego, la organización, que ha echado, 100 metros cúbicos, arrojado de arena, en ese tramo, que estamos viendo, la vemos a, Aarón Laseras, pasa ahora, David Bascuñana, este es el cárnica, Serrano, Miguel Baidal, Miguel Baidal, que fue, su campeón, de España, universitaria, 10.000, bronce, en el europeo, sub 23, de 5.000, de tan solo, 22 años, Baidal, sí, Baidal, ha hecho, un gran cross, hizo en Bruselas, el fin de semana pasado, y ahora ya pasa, la categoría senior, pero fíjate, que está ahí ya, con los supuestamente mayores que él, y yo creo que ya, es uno de los que está estable, en este, en este, a este nivel, y que es un corredor, que yo creo que va a dar, mucho que hablar, ¿no? Es un grandísimo corredor, tiene unas características, ideales, para correr, en las distancias de fondo, y para mí, es uno de los mejores, correr sub 23, que ha habido esta temporada. Sí, sí, ya lo creo, es el campeón de España, bueno, sub 23 en el 2022, pero, ese bronce, ¿verdad? Ya, le acredita como uno de los grandes de Europa, como dice Javier Cañadillas, de la distancia de los 5.000 metros lisos, hoy aquí, corriendo, el cross internacional de 20 años, con los absolutos, cabeza de carrera, con carro, a Ferdi, Palcao, Okelfer, el Callame, y a Aron Las Heras, qué proeza de Aron Las Heras, repito, ha pasado mala noche, ha pasado una noche, horrorosa, con estornudos, principio de gripe, y ahí está, Aron Las Heras, de momento, sexto, se mantiene, el atleta afincado, en Estados Unidos, faltan tres vueltas, para finalizar el cross internacional, de, venta de baños, 6.300 metros, vamos a ver, a Derraman Aferdi, que hablabas antes de él, ya la temporada pasada, hizo una muy buena temporada, y este año, se está metiendo, en todos los puestos de arriba, de todos los crosses, está entrenado por Núñez, vamos a ver, porque es un corredor, duro de roer, yo le he visto muchas carreras, siendo de Castilla-La Mancha, le he visto correr, en muchos crosses, y es un corredor muy duro, en el que es capaz, de mantener ritmos muy altos, y este tipo de crosses, como decía al principio, también le vienen muy bien, porque es eso, es como muy decidido, en todas las carreras, no tiene ningún tipo de miedo, a la hora de coger la cabeza, o de meterse en los puestos de arriba, y yo creo que va a ser, uno de los importantes, de la prueba de hoy, de hecho, ya se le está viendo, en los puestos de cabeza, también hay que contar, evidentemente, que está ahí muy escondidito, y yo creo que es muy paciente, que es Hokefren, vamos, porque es un corredor extraordinario, viene de hacer, un muy buen cross en Bruselas, y tiene una calidad enorme, él sabe perfectamente, manejar muy bien estos crosses, en las distancias, y vamos a ver si, a ver qué pasa, porque ya te digo, que está ahí como muy escondidito, y veremos a ver. Sí, Hokefren, siempre dando, buenos resultados, para el atletismo, fue séptimo en el europeo de cross, séptimo en Itálica, ahí corrió también Mohamed Katir, y bueno, nos centramos ahora, en la cabeza de carrera, con Fernando Carro primero, le sigue a Ferdi, el francés Palcao, Hokefren, el Callame, aguantando muy bien el Callame, un atleta más medio fondista, ahora mismo es quinto, con ese gorro en su cabeza, gorrito negro, y bueno, Hokefren lo que dice, es como están viendo, se les ve venir, Hokefren se les ve venir, dice, yo tengo fuerza, voy poquito a poco, neutralizando, pero Fernando Carro, es brioso como el solo, dice, yo quiero poner la carrera rápida, vengo aquí a correr, se me ha contratado, y voy a avivar el ritmo, ahí vemos a Mar Fernández, con Ficadu González, dos promesas del atletismo, que ya se están acreditando también, y que les viene muy bien, competir aquí con los absolutos, si, mira que bonito ver a estos chicos ahí, son jóvenes promesas, que vienen por detrás, que vienen por detrás, a un nivel altísimo, y que es bueno, que se hable de ellos, y que se les vea, igual que, estaba viendo por detrás a David Bascuñana, que tenemos que hablar de él, porque es otro corredor, que está en todos los crosses, da un espectáculo constante, siempre está arriba, siempre intenta hacerlo lo mejor posible, y es alguien que hay, con mucha humildad, y con mucha paciencia, siempre está en los grupos de arriba, y fíjate, a ver si ahora puede conectar con ellos, porque tiene a Aaron las heras cerquita, a ver si conecta con ellos, y lo de Fernando Carro, es que yo creo que viene con muchas ganas, viene con, después de todo lo que ha pasado, cuando se encuentra bien, quiere aprovecharlo, es valiente, y no tiene dudas, de coger la cabeza, y ponerse a tirar, además, Fernando Carro, es un atleta, que lo corre todo, o sea, le digo, una milla, un cross, un medio maratón, la pista, ha escrito muchas páginas, en el atletismo español, con ese, quizás, el mayor logro, de su carrera deportiva, fue esa medalla de plata, conseguida, en el europeo, del 2018, en Berlín, y mira, mira, ves, ahora, perdona, Juan Carlos, Aferdi coge ahora la cabeza, y O'Kefelen ya sale rápidamente, a cualquier tipo de tirón, porque yo creo que, es el tapado hoy, aunque todos sabemos lo que es, y vamos a ver, ya te digo que maneja muy bien, las distancias, maneja muy bien las carreras, y a ver cómo se va desarrollando esto, porque Aferdi está poniendo la cosa dura, está poniendo la cosa muy dura, muy complicada, al resto de rivales, Aferdi, primer cambio de ritmo, primer momento interesante, que ha derramado Aferdi, el aleta marroquí afincado en nuestro país, O'Kefelen regulando muy bien, Fernando Carro ahora es tercero, vamos también ahí, el Kayami aguantando muy bien, el francés ahora es cuarto, Aron Laseras aguantando, y cómo puede, es sexto, se empieza a romper el grupo, David Bascuñana, ahí vemos con la camiseta azul, verde floreescente, ya perdiendo un poquito el hilo, de hecho David Bascuñana es el que lidera, el circuito Adoc, circuito B+. Ahí está Ferdi, bueno, a Ferdi, yo le he visto ahora la cara, dice, bueno, ahora va otro ataque, lo que pasa es que a veces, es difícil, ¿verdad?, medir, Javier Canarias, tú lo sabes como gran entrenador que eres, cuando un atleta, intenta dar cambios de ritmo, ve que no suelta a los rivales, claro, ¿qué se le dice al atleta, que insista, que aguante, claro, es complicado en ese momento, ¿no? Yo creo que es mucho, bueno, la confianza que tenga en uno mismo, y cómo se sienta el corredor en ese momento, ¿no? Él es el que al final es el dueño de sus decisiones, ¿no? Nosotros los entrenadores podemos aconsejar en alguna de las cositas, pero al final, ellos están ahí solos, ¿no? Están en un ambiente hostil, un ambiente de guerra, que pongamos, y ellos tienen que tomar una decisión de si sigo adelante para vivir, o sigo, o tomo una decisión equivocada para morir, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que decidir en función de sus sensaciones, en este caso a Ferdi, yo creo que se debe estar encontrando bien, porque está tensando mucho la carrera, y luego la otra cara de la moneda, que es O'Kefle, que está esperando a ver qué pasa, él está constantemente detrás de los tirones, porque también se encontrará bien, pero tiene otra decisión, y bueno, ya te digo que muchas veces son ellos los que tienen que decidir, ellos tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones, y siempre alentados por esa sensación que tengan, ¿no? Fantástico análisis, Javier Cañadillas, uno de los mejores técnicos de nuestro país, hoy comentando con nosotros la prueba del Cross Internacional, de venta de baños, categoría oro, de la World Athletics, 43 ediciones, a ver los atletas pasando por esa zona de arena, debajo de esa arena está la carretera de Tariego, este es el Kayami, David Bascuñana perdiendo un poquito de gas, ya vemos entrando ya a los atletas en la pista de ceniza, de las pocas que quedan ya en nuestro país, a Ferdi el Marroquí, tirando con todo, al llegar a la meta, dos últimas vueltas para finalizar, a Ferdi de hecho mirando el reloj, dice a ver si me sale la ecuación, a Ferdi controlando el ritmo, vemos también atletas que corren con reloj, otros corren sin reloj, ¿qué opinas de eso, Javier? Bueno, yo creo que va un poco en la personalidad del atleta, y atletas muy analíticos, que necesitan tener controlados todos los datos, y hay otros que son más anárquicos, que no necesitan tener tantos datos, hay un principio de entrenamiento, que es el principio de participación activa y consciente, en el que el atleta debe saber en alguna de las circunstancias, el por qué y para qué hace las cosas, y entonces hay una parte en la que ese deportista, que sabe el por qué y para qué, se siente mejor y rinde más, hay otros que no es necesario, porque le estresan mucho los datos, y yo creo que hay que analizar un poco a la persona, para hacer un entrenamiento adecuado, y dar unas explicaciones adecuadas a cada uno de ellos, pero sobre todo analizando a la persona, no al corredor como tal. Fantástico, cinco atletas escapados ya, dos últimas vueltas, para concluir este cross internacional, de venta de baños categoría oro 2023, a Ferdi tirando con todo como decimos, el atleta marroquí, que quiere pues dar un ataque largo y profundo, aunque el fe no se va a dejar en ningún momento, ni tampoco carro, está el francés hará con algún problema, que es cuarto, ahora en las eras quinto, los cinco, parece que es una carrera de cinco, se van estos cinco, de manera incontestable, porque a Ferdi está haciendo todo el trabajo, Ukelfen dorsal 1.002, el atleta catalán este año ha fincado en Soria, bajo las órdenes de Enrique Pascual, está corriendo de manera inteligente, está gastando los mínimos, como una subasta, yo tengo las cartas ganadoras, si tiran estoy ahí, y cuando ataque, lo tengo que hacer de una sola vez, eso es lo que está pasando, Ukelfen, que es lo que viene demostrando, durante toda la temporada, que bonita está siendo, esta edición del cross internacional, de venta de baños, cinco atletas en cabeza, vamos a ver por qué Fernando, sigo apostando mucho por Fernando Carro, porque como decíamos al principio de la carrera, que ha salido tensándola, es un hueso muy duro de roer, es un corredor que cada vez se va creciendo más, según se vaya viendo bien las sensaciones, eso que os comentaba, que cada uno de ellos, en función de su sensación, va a actuar de una manera u otra, probablemente se ha dejado caer un poquito, porque ha estado tirando las primeras vueltas, y ahora igual ha cogido un poquito de aire, se ve bien, eso es confianza, y vamos a ver si consigue, pues bueno, seguir ahí, aunque O'Kefle, ya os digo, que pone las cosas duras, y la cosa se pone muy seria, O'Kefle se ha enfadado, O'Kefle está abriendo metros, O'Kefle que ataque, fijaos ya, a fila de uno, cuando los atletas van a fila de uno, es que se rompe, si además con las carreras son un poquito más tácticas, van incluso en paralelo, para no perder la estela, y esto es lo que está haciendo ahora mismo O'Kefle, lanzando de lejos, se quiere desembarazar de todos sus rivales, el francés ahí aguanta, cuarto, como puede, después del palizón que se metió en ese campeonato de Europa, de campo a través, de los cuatro que encabezo ahora mismo, tres estuvieron en el último europeo, de Kroos, O'Kefle que va primero, tercero carro, y cuarto, el francés Falcao, a Ferdi ahora, ve como se le va a O'Kefle, incontestable, el cambio de O'Kefle, aunque todavía queda mucho, pero es que, la zancada está siendo muy alegre, aprovecha esa bajadita, para alargar aún más la zancada, pero a Ferdi no se deja, a Ferdi no quiere perder la estela en ningún momento, pero a O'Kefle, está ahora corriendo de lo lindo, fijaos los problemas del francés, que es cuarto, carro ahora es tercero, regulando un poquito más el ritmo, vaya ataque de O'Kefle, Javier. Vamos a ver, porque ha tensado mucho, ha metido ahí, habrá 8 o 10 metros aproximadamente, y cuando se empieza a sacar metros, hay dos cosas, el corredor de adelante, coge mucha confianza, porque está metiendo metros, y el de detrás, cada vez que se le va un metrillo más, pierde un poquito más de confianza, yo creo que para mí, ha tomado la mejor decisión O'Kefle, con este ataque, vamos a ver si sigue manteniendo ese ritmo, y tensando, porque ahora no puede ceder el ritmo, para intentar meter los mayores metros posible, luego quedará una vuelta, y tendrá que mantener ahí el ritmo, él ha medido muy bien sus fuerzas, ya lo estáis viendo, creo que ha hecho una decisión, y como decía, una decisión muy acertada, estaba escondidito, y cuando ha visto que los demás han flojeado un poquito, él ha puesto su ritmo, y es que no para, realmente va decidido, y veremos a ver, sobre todo, qué pasa ya con los puestos de detrás. Ha metido la sexta marcha, donde más duele, cuando veamos 20 minutos y 47 segundos de carrera, están en la zona de las huertas, del Cross Internacional de 20 años, en esas tierras de Labranza, ya míticas aquí, bueno, cómo está corriendo, O'Kelfen, sin descomponerse en ningún momento, y eso que el terreno, está irregular, está irregular, esa es una de las zonas complicadas, O'Kelfen encabeza, a Ferdi, Falcao, y, Fernando Carro, persiguiendo, al atleta catalán, ahí vemos a Aron Laseras, que pese, a pasar una noche, mala, porque ha tenido principio de gripe, de hecho sigue teniendo principio de gripe, pues ahí está, dando el callo el tío, un fenómeno, Aron Lasera, este es Bascuñana, y el dorsal 1.500 es, a derramar el Kayami, que ya se nota, que le cuesta más, porque es una aleta más de 1.500, esto es un cross de 9 kilómetros, 300 metros, y ahora lo está pasando un poco peor. El Kayami, al ser un corredor de media distancia, de medio aliento, pues nota estas pruebas, aún así, un mérito enorme, el poder estar ahí, tan cerca de los corredores, realmente de largo aliento, de resistencia, Bascuñana, que está haciendo ahí, muy buena carrera también, por detrás, casi muy cerca de Aron Laseras, aunque Aron, Aron, después de haber pasado una noche, pues que tenga un principio vírico, es complicado correr al máximo rendimiento, y demasiado que está ahí, intentando estar con el grupo. O'Keflen, como decía, ha puesto la marcha, la marcha potente, y va a ser complicado, cogerle en esta última vuelta. Yo creo que la disputa bonita, va a estar por detrás, entre Carro y Aferdi, que son dos huesos duros de Roer, y el francés, que parece que ahora está cogiendo un poco, la dinámica de tirar. Síguate el francés, que parecía que se quedaba, antes en el grupo de cuatro escapados, y ahora es el que lidera, este grupo perseguidor, vemos en pantalla, Aron Laseras, en esa zona de arena, David Bascuñana, y más al fondo, Adderramán, el Kayame. Bueno, qué bonita está siendo, esta carrera absoluta masculina, O'Keflen, de momento, primero, cada vez sacando más metros, a sus perseguidores, O'Keflen, al llegar a la meta, será la última vuelta, últimos 2.100 metros, de este cross internacional, de venta de baños, categoría oro, de la World Athletics, O'Keflen, muy convencido, en todos sus movimientos, ahí, corriendo muy bien, fácil, fluido, bien de arriba, mueve muy bien los pies, también, O'Keflen, que fuera campeón de España, de 5.000, allá por el año 2020, el año de la pandemia, pero tiene también alguna medalla internacional, Sud 23, siempre ha estado ahí, en la pomada, O'Keflen, al llegar a la meta, última vuelta, últimos 2.100 metros, ahí vemos la zona, donde más público, se concentra, de este cross internacional, de venta de baños, que cumple ya 43 años, campanazo para O'Keflen, 23.37, de carrera, última vuelta, se le está volviendo muy bien al catalán. Sí, bueno, hacer un análisis técnico de O'Keflen, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Es casi decir que no tiene ningún tipo de problema. Bueno, un corredor, pues, muy longilineal, muy, muy, con un gran estilo, ¿no? Un gran estilo de correr, con muy buen apoyo, con un apoyo reactivo, va muy estable, bueno, pues fuerte, bueno, ¿qué le vamos a decir de un corredor como él, ¿no? Lo único que a ver si ha medido bien las fuerzas, ya ha tomado una buena decisión, que probablemente sí, pero técnicamente es un grandísimo corredor, y está en un estado de forma increíble, y yo creo que, que bueno, va a ser complicado que le agarren por detrás, carro que empieza a tirar otra vez, qué duro es carro, por Dios, esta lucha por el segundo puesto, va a ser un auténtico espectáculo, porque a Ferdi es un corredor durísimo también. Sí, es que son del mismo corte, ¿verdad? Son todos muy correosos, y no se van a dejar en ningún momento, que estén luchando por el segundo puesto, que es mucho, en este Cross Internacional de 20 años, el que no se le mueve ni una ceja, es Adesaman Ukelfen, del año 98, el pupilo de Enrique Pascual, aficado en Soria, la letra que está acreditado, está muy acreditado, estuvo en el Mundial de Cross, fue el 42, le pasó hizo algún 5.000 en Huelva, tercero, 13-18, estuvo en Heusdoen, fue segundo en la milla de Jaén, octavo en Atapuerca, cuarto en San Sebastián, séptimo en Itálica, séptimo en el último campeonato de Europa de Cross, está en un gran estado de forma, Ukelfen, que seguramente será uno de los candidatos para representar una vez más a nuestro país, en ese Mundial de Cross que se celebra el 30 de marzo en Belgrado. Sí, a ver, Ukelfen viene a ser séptimo en Europa, en el campeonato de Europa de Cross, eso no es por casualidad, ni es por suerte, eso es porque tienes un buen estado de forma, y además en un circuito muy duro, entonces, claro, evidentemente, cuando consigues mantener ese estado de forma, y no te ha hecho mucho daño físicamente el último Cross, vienes aquí con un estado, pues ya le estáis viendo, con una fluidez, una facilidad, con la que se ha escapado, ha tensado en el momento ideal, y bueno, yo creo que será evidentemente uno de los grandes representantes en el campeonato del mundo de Cross, y que tiene que estar en el equipo, y que tener corredores como Ukelfen nos hace más grandes como selección. Sí, además ya demostró en el europeo de Cross que fue un terreno dificultoso, o sea, eso quiere decir que Ukelfen va bien en el barro, va bien en la hierba, y va bien en otro tipo de terrenos, porque luego la pista tiene un gran registro, de 13-17, el año pasado fue 13-18, con lo cual estamos ante una gran figura del atletismo, Adesamán Ukelfen, 25 años, está dando un recital, aquí hoy en el Cross Internacional de 20 de mayo, fijaos la distancia, distancia ya más que considerable, todavía queda algo más de un kilómetro, cuidado, que queda más de un kilómetro, a ver si Fernando Carro activa el sprint, porque estando Carro en carrera, puede pasar de todo, pero es que se le está viendo muy bien a Ukelfen, yo creo que debe ser muy bonito, ver por detrás de esa carrera, entre Carro y, perdón, y a Ferdi, y bueno, y el francés también, si entra en juego también el francés, eso debe ser un cambio constante, no me gustaría, no me gustaría estar en la piel de ninguno de ellos, porque no conozco tanto al francés, pero los dos españoles, bueno, perdón, a Ferdi y Carro, son dos huesos muy duros de roer, y hay que ponerse en la piel de ellos, a ver cómo lo manejan eso. Sí, sí, pues ahí está la figura estelar de Adesamán, Ukelfen, el mejor atleta absoluto en ese último europeo de Cross, celebrado el domingo pasado, vemos a Antonio Serrano, animando a Ukelfen, bueno, pues ahí hay unos 40 metros aproximadamente, y otra, lo que decía Javier Cañadillas, cambio de posición, ahora es el francés, es que hay cierto magnetismo, ¿verdad? Cuando cambia uno, se relaja, pues ahora lo intento yo, va a estar muy bonita la lucha, por esa hipotética segunda plaza, aunque todavía queda, esto es atletismo, hemos visto en otras ocasiones, que el hombre que va en cabeza, o la mujer que va en cabeza, puede fallecer, pero bueno, el francés activando el sprint, cambiando de lejos, con problemas a Ferdi, que es cuarto, también para el CAU, que quiere, bueno, disminuir la distancia, de Ukelfen, Fernando Carro, que no se deja, este es a Ferdi, que también, protagonizó, los primeros cambios de ritmo, en los primeros compases de carrera, Ukelfen, ya queda algo más de un kilómetro, Ukelfen, que está manteniendo muy bien, el ritmo, y ahí viene la amenaza, viene la amenaza del francés, con Carro, Carro ya empieza a gesticular, como nos tiene acostumbrado, pero, no sabemos nunca cómo va, porque cuando vemos así a Fernando Carro, no sabemos si va bien, si va mal, siempre saca fuerza, qué bonita, va a estar esa lucha por el podio, Ukelfen ya, bueno, pues, en otro de los terrenos, de dificultad, con algo de barro, ahí pequeña rampita, giro a la izquierda, bueno, bueno, cojo con Fernando Carro, lo decíamos, está disminuyendo la distancia, todavía queda carrera, que lucha, todos luchan por la posición, Carro, Palcao, y este es Ukelfen, en la zona de la tierra, quedan unos 450 metros aproximadamente, va a haber carrera hasta el final, Ukelfen, que quiere contemporizar el ritmo, pero, tiene que mirar hacia atrás, porque viene, muy fuerte, Fernando Carro, al igual que el atleta francés, Palcao, mira, el francés otra vez, antes de entrar en curva, vuelve a pegar otro cambio, Carro que responde, y vamos a ver, si ese ha sido el definitivo o no, vamos a ver, yo confío mucho en Carro, que cuando vea la pista, cuidado cuando vea la pista, que Carro ve sangre, y vamos, aunque le ha metido algunos metritos, vamos a ver cómo termina, como dices, es un depredador, vamos a ver que todavía hay carrera, está Ukelfen entrando a la pista, unos 250 metros para finalizar, Ukelfen que se da cuenta que viene, el atleta francés con Fernando Carro, que ahora es tercero, Fernando Carro metiendo más frecuencia, Ukelfen controlando muy bien la carrera, ahí entrando en la pista de ceniza, de este cross internacional, de 20 años, mira otra vez hacia atrás, no se fía, el atleta catalán, dorsal 1.200, Adel Saran, Ukelfen, el atleta que ha estado, escapado todo el momento, ya saluda, ojo en la lucha por el segundo puesto, el francés con Fernando Carro, Ukelfen va a ser primero, saboreando ya el triunfo, Ukelfen que ha dado una auténtica exhibición, ahí viene el sprint de Falcao, con Fernando Carro, Ukelfen que va a ganar, Ukelfen que va a ganar, segundo va a ser, Carro o Palcao, han estado ahí, qué bonita carrera, hasta el último metro, y oye, le ha costado el triunfo más, de lo que nos podíamos imaginar, a Desamán, Ukelfen que gana, el cross internacional, de venta de baños, vamos a ver quién ha sido, segundo, si Carro o Palcao, y ahora entra, a Ferdi, qué carrerón Javier, qué espectáculo verdad, sabíamos que, que iba a ser una carrera espectacular, entra en juego, el que puede ser, podio, quitando a los, a los africanos, y la cambia, la carrera cambia, entonces, yo creo que ha sido un espectáculo, ha habido tirones por todos lados, donde esté Fernando Carro, hay espectáculo, y creo que ha sido una carrera preciosa, no sé si ha sido segundo o tercero, para mí que ha sido segundo, pero ha sido preciosa. Sí, ha sido muy, una carrera fantástica, Ukelfen, que lanzaba de lejos ese ataque, se le ha puesto las cosas más caras, de lo que todos podíamos imaginar, y él mismo podía imaginar, porque venía la amenaza, de Fabián Palcao, y de Fernando Carro, dando espectáculo, como siempre, Fernando Carro, ahí tenemos al podio, con Ukelfen, Carro, y Palcao, que carrerón, que han protagonizado, estos tres atletas, y el resto, de esta categoría, absoluta masculina, a de Samad, Ukelfen, Fernando Carro, Fabián Palcao. Un cross como Alcobendas, nunca falla, al final, son crosses que son históricos, que vienen los mejores correros de España, que las condiciones climatológicas, hacen que sea un espectáculo, ya de por sí, y yo creo que hoy hemos visto, una grandísima carrera, que como te decía, ver un cross de este nivel, acabando como ha acabado Carro, con el corredor francés, y con el espectáculo que ha dado Keflin, pues es un verdadero placer, a todos los que nos gusta este mundo, no podemos nada más que disfrutar, de ver estas carreras. Es que ha sido muy bonita, hasta el final, solo que vemos en otras ocasiones, que se escapan los atletas, extranjeros, sobre todo los africanos, que son los grandes dominadores, pero en esta ocasión, es que ha habido incertidumbre, hasta el último segundo de carrera, y comparto tus palabras, el cross internacional de venta de baños, siempre es una garantía de espectáculo, y en esta ocasión, los atletas españoles, nos han brindado, pues una carrera fantástica, con también, el francés Palcao, que justificó su contratación, el atleta francés, ha sido una carrera maravillosa, a Javier, no, total, Palcao, ha puesto las cosas muy difíciles a carro, ha dejado atrás a Ferdi, y ha sido él, el que ha hecho el último cambio, ese final, en el que se ha separado a Ferdi, y que carro, como siempre, para separarle a él, hay que ser muy duro, pero ha hecho un grandísimo cross, este corredor francés, y ya digo, que es que es un verdadero espectáculo, ver estas carreras, y a todos los que somos apasionados, del mundo del atletismo, pues es lo que queremos ver, al final, este espectáculo, con nuestros corredores, con nuestros cruzistas, y viendo carreras, tan conocidas, como es Venta de Baños. Ahora vemos a Ficadu González, un atleta, de tan solo 21 años, atleta de 1.500, de 3'39'52', lo hizo en Castellón, tiene un bronce, el campeonato de España Sud, 20.500, pista de abierta, allá por el año 2021, y ahí vemos, el podio del cross internacional, de Venta de Baños, en lo más alto del cajón, a Tessamat O'Kelfer, segundo, Fernando Carro, y tercero, Fabien Palcao, gran podio, este del 2023, en el cross internacional, de Venta de Baños. Buenísima carrera, muy bonita, espectacular, para mí, es un verdadero placer, poder verlo aquí, compartiéndolo contigo, y poder narrar, desde la más sincera humildad, lo que yo opino, sobre estos crosses, y ha sido un cross, espectacular, bonito, grandísimos corredores, y como decía, es una muy buena decisión, algunas veces, que los corredores españoles, puedan optar, a hacer podium, en estos crosses, tan importantes, sin desvirtuar la carrera, y sobre todo, sin desmerecer, a cuando vienen, los corredores africanos, pero es bonito, porque la carrera cambia, nuestros corredores, a la hora de poder estar en un podium, cambian la actitud, y eso, y eso es muy importante. Y van a ser muy fortalecidos, seguramente, de este cross internacional, de 20 años, tanto Ukelfen, Carro, y Palcao, porque han demostrado, que están en un gran estado de forma, los tres estuvieron, en el último europeo, de cross, estamos ya finalizando, esta temporada, del año 2023, pero, en 2024, llega, el año más importante, cada cuatro años, ya que va a haber, Juegos Olímpicos, además de un europeo, al aire libre, y demás de campeonatos, en otras categorías, pero centrándonos, en esos Juegos Olímpicos, de París, 2024, ojalá, España lleve, el máximo número, de atletas posible. Sí, hablar de los Juegos, es prácticamente, el objetivo, principal, de cualquier tipo de atleta, cualquier niño deportista, piensa en unos Juegos Olímpicos, conseguirlos, es muy difícil, yo lo he vivido, en mis carnes, con una de mis atletas, que es Ana Lozano, que estuvimos muy cerquita, de poder estar en unos Juegos, pero es muy difícil, el estar ahí, bueno, el que lo consiga, es un grandísimo orgullo, poder hacerlo, y yo creo que ya, todos los atletas, están pensando, en el 2024, año Olímpico, y las cosas cambian. Javier Cañadillas, gracias por acompañarnos, con tus comentarios, en este cross, suerte, para esta ilusionante, temporada. Juan Carlos, ya lo he dicho, un placer, un honor, y encantado, de poder estar a tu lado. Vamos despidiendo, esta transmisión, desde el pueblo palentino, de venta de baños, ha sido un placer, el agrado de vuestra compañía, os dejamos, con algunas imágenes, de la 43 edición, del cross internacional, venta de baños, gracias, a todos, los telespectadores, que habéis seguido, esta emisión, sed buenos, sed felices, hasta la próxima.